Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, 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 lindas Lindas como tú Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti Sueño con las más bellas caricias, quedarte con amor Quiero tenerte cerca y en un abrazo lindo Y así pedirte que estemos toda la vida, alma con alma, labio con labio Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, 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 mami Mira bien, lindas, lindas como tú Quiero tenerte cerca Y en un abrazo irnos Y alma con alma siempre hay vivir Y alma con alma siempre hay vivir Música Quiero tenerte cerca Y en abrazón y no Y así pedirte que estemos toda la vida Mami, alma con alma, labio con labio Todo lo que sueño es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Bien lindas, pero bien lindas Lindas como tú Quiero tenerte cerca Y en abrazón y no Y alma con alma siempre hay vivir Y en abrazón y no Y en abrazón y no